Artistas, hoy vamos a hacer un cuadro con muchas flores. ¿Qué les parece? Iniciamos. Nuestro cielo, como siempre, con azul cerúleo, blanco. Vamos a necesitar un poquito más de blanco. Después les enseño cómo aprovechar hasta la última gota de nuestro tubo. Se le presiona con unas pinzas y se enrolla. Lo veremos más adelante. Ahorita nos enfocamos. Es que le tallé con mucha fuerza. Nos enfocamos en nuestro cuadro. Que va a tener muchas flores. Unas nuevecitas por aquí. Recuerden, es la rayita. Estoy trazando con la rayita la parte baja de los dedos. Vamos a hacer unas cascadas lejanas. Lo que me han pedido, más bien que hagamos, es que tenga muchas flores en su cuadro. Y es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Aquí añadimos unas cuantas flores lejanas. Así solamente es para... Un poquito simuladas solamente. Hacer una cascada. Recuerden que el dedito baila. Para ir haciendo la desquebrajadura. La pintura apenas toca la del fondo. Apenas la toca. Y aquí cerramos con un poquito de flores. En esta parte. Y ponemos nuestra bruma. La cual realizamos con muchos golpes. Muchos, muchos, muchos golpes. Muchos, pero muy suavecitos. Y no... No toquen demasiado la pintura. Así por... Por encima nada más. Ya tenemos esa cascada del fondo. Ahora hacemos nuestra cascada. Más cercana. Es conveniente cubrir un poco el efecto que creamos atrás. Con el efecto que viene acá adelante. Porque eso le da profundidad. O sea, aventamos el... Como que aventamos hacia atrás la imagen. Estamos preparando... La base de nuestra segunda cascada. Mucho golpecito, mucho golpecito para... Crear la vegetación. Aquí si cargamos un poquito más... Nuestras flores. Pero es el mismo principio. Casi sin tocar. Casi sin tocar. Muchas, muchas flores. Recuerden es... Verde bajito. Este vermellón. El... Perdón. El magenta y amarillo. Y aquí nos vamos... Criando flores, flores, flores. Con mucha paciencia. Pero con contención. Recuerden dejar espacios oscuros. No cubran todo. Ya tenemos nuestra siguiente base. Para nuestra cascada más... Esta es más poderosa que la anterior. Porque como está más cerca. Trae un torrente más poderoso. Apenas tocando, apenas tocando. Porque si presionamos... No se... No... No nos da el efecto de... La resquebrajadura. Y es lo que estamos buscando. El efecto. Aquí ya tenemos... Nuestra segunda cascada. Aquí cerramos... Con un poco de flores. Y es que me han solicitado... Que haga... Este... Rocas de río. Porque hemos practicado mucho... Las rocas del desierto. Pero las rocas del río... En lugar de... Tener las luces... Amarillas y naranjas. Tienen una especie de musgo. Que es lo que veremos... Ahorita. Esta es la bruma... De nuestra segunda cascada. Ahora... Vamos a hacer acá... Una base de agua. El río. O el lago. Donde se asienta... Nuestra cascada. Recuerden el reflejo. Es un tirón. Y salimos... Hacia los lados. Hacia los costados. Y nuestras rocas de musgo... Son así. Hacemos la... Una figura que nos guste. Que sea agradable. Y aplicamos... Verde bajito. Aquí si lo pueden observar. El verde bajito. Y... Aplicamos... Con nuestra parte baja. De la pintura. De la... Carga. Y aplicamos suavemente. Siempre recuerden... Muy importante... Es casi volando... Es casi volando... La aplicación. Miren... Y ya tenemos... Unas bonitas... Unas bonitas... Unas bonitas rocas de río. Para hacer la división entre río y roca. Marcamos unas... Un oleaje... Muy ligerito. El dedo apenas toca... Apenas toca la parte baja. ¿Ya vieron? Acá podemos hacer otra... Gran roca... De río. Una gran roca de río. Nuevamente le añadimos... Pero ahora es el lado contrario. Porque aquí la luz... Viene de este lado. Entonces aquí... Vamos a percibir... De dónde viene la luz... Y la tomamos... Hay que darle la dirección correcta... Y ya tenemos... Otra gran roca de río. Y otra vez la división... Entre el río... Y rocas... Con una pequeña línea blanca... Esta línea se hace como la... Este... La línea de las montañas... Con la rayita... Aquí es donde ustedes se dan cuenta... De lo importante que es la rayita... Vamos a continuar aquí el reflejo... Vamos a continuar aquí el reflejo... Para que cerremos acá con una pequeña roca... Aquí anda perdida... Aquí anda perdida... Hay que tener mucho cuidado con ella... Porque si venimos en una embarcación... Pues chocaríamos... ¿Verdad? Y aquí a esta ya no es necesario... Añadirle la... La rayita... La rayita de división... Y ya tenemos la primera parte de nuestro cuadro... Cuando seca... Recuerden... Le añadimos segundas... Palmeras... Árboles... Aves... Y otras cosas... Ahora me preguntan... Vamos a ver... Sobre las flores... Sobre las flores de los cuadros chiquitos... Que se les ha olvidado un poco... La aplicación... Fíjense... Hacemos una carga... Hacemos una carga... Pesada... Fuerte... Luego... Amarillo... Con nuestra carga... Fuerte... Pesada... Y recuerden... Solo apoyen... Solo apoyen... Ligeramente... Pero... Aquí se pegan... Porque lo estoy haciendo despacio... Pero cuando lo hacen... Con rapidez... No le da tiempo a pegarse... Y... Se producen flores... Separadas... Ya vieron... Que bonito... Vamos a hacerlo acá... Primero... Nuestra carga... Nuestra carga... De verde... Oscuro... Bueno... Aquí vamos a oscurecer para... Para que no queden espacios claros... O sea... Espacios claros... Con la pintura de abajo... Y otra vez... Preparamos una... Fuerte carga... Y... Solo dejen ir... Apoyen con esta partecita... Con esta parte de nuestro dedo... Segunda falange... O tercera... No... Una... La segunda... Perdón... Y... Vamos... Apoyando... Con... Delicadeza... Con... Delicadeza... Y para que nos de flores separadas... Pues se hace un poquito rápido... Para irlas esparciendo... Aquí es muy importante la contención... Porque si no tenemos contención... Hacemos una sopa de flores... Que no tiene... Estética... Ahí está... Miren... Así es como... Se aplican... Digo... Perdón... La aplicación... Para flores... Muy bien amigos... Esto es todo por esta vez... Nos vemos a la próxima... Suscríbanse...